Las cosas en la dirección de servicios públicos municipales no marchan nada bien, así lo han externado trabajadores de esa dependencia quienes insisten en que reciben malos tratos de su director Canan Góngora Ortegón. Lo anterior, como se sabe, derivó en una protesta de trabajadores el pasado 27 de septiembre y ante esa situación las autoridades municipales determinaron establecer mesas de diálogo. Durante la primera reunión realizada el pasado viernes 8 de octubre a puerta cerrada en Palacio Municipal, líderes sindicales de los trabajadores municipales sostuvieron una junta con el secretario de la comuna Roger Gómez Ortegón, la síndico Patricia Rosado González, el oficial mayor Alfredo Salazar Rojo y el titular de la dependencia Canan Góngora. Tras la reunión trascendió que, lejos de aclarar las cosas, el problema se habría empeorado, pues se supo que los sindicalizados rompieron el diálogo con el titular de la dependencia y ahora piden reunirse solamente con el secretario de la comuna Roger Gómez, quien a su parecer es el único con el que podrían mantener el diálogo para tomar medidas que beneficien a ambas partes. Las quejas contra Canan Góngora arreciaron luego de que corrieron versiones de próximos despidos en esa dependencia, lo cual no fue del agrado de los empleados públicos ni de los sindicatos, quienes ahora diariamente externan inconformidades contra el titular de la dependencia como una manera de presionar, demostrar que las cosas están mal y facilitar el panorama para imponer sus condiciones. Se espera que las mesas de diálogo continúen para calmar las aguas en esa dependencia municipal, una de las más grandes e importantes del Ayuntamiento de Progreso, por los numerosos trabajadores que ahí laboran y las diversas tareas que tienen a su cargo en todo el municipio, que van desde el bacheo de calles, poda de jardines, mantenimiento de luminarias, parques, pintura, reparación, barrido y limpieza de espacios públicos, entre otros trabajos que a diario se efectúan en toda la ciudad y comisarías.